En esta ocasión nos adentraremos en una decisión emanada desde el Congreso de la República que podría cambiar significativamente el panorama laboral en el país. La Comisión Permanente del Legislativo ha aprobado en primera instancia una ley que propone extender el límite de edad para la jubilación. La medida contempla elevar la edad de jubilación a 75 años, brindando a empleados la posibilidad de prolongar su vida laboral. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿cómo se abordará esta propuesta? ¿Podemos ver algún beneficio en ello? A continuación examinaremos los detalles. La Comisión Permanente del Congreso del Perú ha dado el visto bueno en una primera votación a la extensión de la edad de jubilación de los trabajadores hasta los 75 años. Según el congresista Pasión Dávila, quien sustentó este dictamen, la medida busca adaptarse a las cambiantes necesidades de la fuerza laboral y la demografía del país, considerando el aumento de la expectativa de vida. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta? El dictamen aprobado permite que los empleados soliciten de manera voluntaria la extensión de su vida laboral hasta los 75 años. Cabe destacar que la propuesta incluye una evaluación médica obligatoria, garantizando que sólo aquellos en condiciones físicas y mentales óptimas puedan acogerse a esta opción. Esta iniciativa se enfoca en brindar mayor flexibilidad a los trabajadores, en lugar de imponer una edad de jubilación fija. El enfoque facultativo de la ley se alinea con las tendencias globales, donde se valora la experiencia y la contribución de los trabajadores mayores en el mercado laboral. En el dictamen, se destaca la importancia de que las oficinas de recursos humanos consideren la evaluación médica. Si el empleador rechaza la solicitud del trabajador sin valorar este informe o el resultado de la evaluación médica, el rechazo se presume como despido nulo, establece el dictamen aprobado. Existen varios trabajadores a los cuales favorece la presente ley, ya que están en condiciones físicas y mentales óptimas para desempeñar sus funciones. Se trata de un grupo de trabajadores que posee conocimientos y experiencia vital para el servicio que brindan en el Estado, al ciudadano y en beneficio de los consumidores, afirmó el congresista Pasión Dávila, presidente de la Comisión de Trabajo. Sin embargo, surge la pregunta crucial. ¿Cuándo se llevará a cabo la segunda votación? Tras aprobación inicial en la Comisión Permanente, la propuesta está pendiente de una segunda votación, fase crucial para la implementación final de la ley. De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, esto ocurrirá después de transcurrir siete días calentario, es decir, el próximo jueves 25 de enero. ¿Cuáles son los requisitos actuales para obtener una jubilación en el país? Actualmente, los requisitos mínimos para acceder a una pensión de jubilación incluyen contar con 20 años de aportes acreditados y tener 65 años de edad. Estaremos dando seguimiento a los detalles que puedan desprenderse de este tema. Mientras tanto, continúen atentos a nuestros informes y no olviden participar de la conversación en los comentarios. Adiós.